Regimiento de Infantería 13 Montes Con permiso a mi coronel, el Regimiento de Infantería 13 Montes de Cuentas lista para realizar el patrullaje Es su orden mi coronel a pasar el puesto Regimiento, esta noche tenemos una misión muy importante Es hacer conocer a toda la población de San José de Chiquitos Que las Fuerzas Armadas, el Ejército y particularmente su regimiento Se encuentran listos para combatir al COVID-19 El enemigo invisible, la población no está sola Está con sus Fuerzas Armadas Y vamos a seguirlas cuidando con nuestros patrullajes y controles de puestos fijos y móviles Para eso esta noche vamos a emplear todos nuestros medios Para difundir que San José de Chiquitos continúa con todas sus medidas para prevenir el virus ¡Vuelen tu grito ahí no! ¡No, no se va a que la mi doctora! ¡Si es que mi fuego a la comandad! ¡Estrúguen! ¡Aquicilla! ¡Uno a las dos! ¡Quieres infantería! ¡Vamos a la familia! 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 ¡Feliz! 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 ¡Inunca a morir! ¡Conducir! Todo el mando, ¡conduzca! ¡Feliz! 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 ¡Fel